La hamburguesa de David Muñol De David Muñol Que tal disfrutones Hoy os traemos la hamburguesa de David Muñol La de pollo Que hay varias Hay otra de tenera Pero a mi me da más la de pollo Uy que chiquitita No lo has abierto todavía Son 10 pavos 10 euros la hamburguesa Si Sin patatas Si 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 con patatas es más Está en la parte de arriba Es como un cruapán o que es Fíjate que está como aplastado Y esto no es grasa Esto esto es sano Vamos a ver como está por dentro Fíjate por dentro Pues tiene un montón de cosas Y de salsas Y de historias Pero que lleva Aparte de pollo Pepinillos Bacon Y salsas Yo que se Pregúntale a David Yo que se Ya pero por dar un poquito de información Pero es que no viene aquí No viene nada Pone David David Espera espera que no va a encontrar No no viene Nada te lo he dicho Hamburguesa de pollo Empezamos por la base que a mi Las hamburguesas de burger McDonald's No me gustan nada Nada Te nota el pepinillo Tiene una salsa rara El pan está súper tierno Eso sí Está muy jugoso Tiene un punto de picante De nada De nada De nada Apenas Para mi el pollo Para mi gusto Un pelín seco Tiene una salsa como de cítricos Y apenas un pelín picante Apenas Un pelín al final Te dejas regustir ahí Picancito No está mal A mi que estas hamburguesas No me gustan nada Reconozco que esta me la como bien a gusto Yo también Con lo que nos hemos metido ya Con este tío Comparado con una de Burger King Me como esta mil veces antes Ahora bien ¡10 euros! Yo creo que por 10 euros Te comes algo de mucha más calidad Creo Pero te regalan la corona Que eso hace mucho